Hola, mi hija. Bienvenidos. ¿Dónde estoy? ¿Estás en la ciudad? ¿Que no te recuelas? ¡Mariado! ¡No! ¿Por qué? No, no, no. Tomaste el veneno. Perdóname, Dios. Perdóname. Está bien. No te arrepientas. Tengo una propuesta para ti. ¿Qué es? Hago cualquier cosa. Quiero que encuentres a tu hermana para reunir a Raquel con él. ¿Cómo voy a encontrar a Macías? Yo te voy a ayudar. No te arrepientas, Raquel. Yo voy a encontrar a Macías. No te arrepientas. ¡Suscríbete al canal! Gracias.